¡Eh! ¿Qué pasa hijos de una hiena? Nada, estoy aquí con Javi Que no habíamos parado el reto Y... no, o sea, mejor dicho Lo habíamos parado porque no lo habíamos abandonado ¿Por qué? He tenido una lección aquí en la espalda Se me ha... Cuando te pasa que los músculos se te meten en las costillas Pues me ha pasado eso, un pinzamiento Y nada, el cabrón Ha estado aparte en Canarias Con sus chicas, si lo queréis ver Os metéis en su Instagram, el cabrón Porque me ha estado pasándolo verdaderamente mal Y ahora, ¿a dónde te vas? Bueno, ¿vamos a Asterdán? Otro fin de semana de festival Hay... La pastuki, guapa La pastuki, es lo que hay Hay mucha gente que pide de nuestros servicios Y hay que ayudarles Yo me brindo por vosotros Hago todo por vosotros Ya sabéis, si queréis algo con él, os metéis por abajo Que están sus contactos, su email, su tal Así que ya lo sabéis, os metéis Y a tomar por culo, recordad que tengo todavía el sorteo De los pops activos Que este cabrón también ha participado Como le toque, me voy a partir la folla Porque se lo voy a dar en directo Voy a hacer un directo y se lo voy a dar Y aleatorio Así que, y es totalmente aleatorio Yo lo juro Y voy a hacer el directo en cuanto... Bueno, ya os contaré Porque os tengo que contar más sobre el viaje Así que... Que nadie lo sabe, todavía nadie lo sabe en el canal Solo mis amigos Por supuesto tú Así que, nada Vamos con ello ¿Qué decir? A ver Vamos a comentar A mitad de los vídeos y eso Me hizo un pesaje, ¿vale? Va a decir primero El del día uno El del día Vamos a decirlo A la mitad Y el de hoy ¿Vale? Así que, nada Haz tu magia Vale Entonces, primero, primero Cuando hicimos todo Vimos que Bueno, parte de la grasa Pues sí Un porcentaje Agua Todo esto Como estaba Que lo dijimos al principio En la parte en la que estábamos Vale Cuando pasó una semana Pasó algo muy común Que es que A lo que empezamos a hacer hábitos A cambiar cositas y tal El cuerpo empieza Pues a generar unas cosillas y tal Que, pues Nos dio unos parámetros De que subió un poquito la grasa Bajó un poco el agua Bajó el músculo Como un poco todo a peor Y fue lo que Aitor dijo Hostia, es que Se quedó ahí como plof De ¿Por qué esta mierda? ¿Por qué a mí? Y es por eso Porque el cuerpo está primero Haciendo todo Está currando Y todo lo que le estamos modificando Y Piensa que llevamos muchas veces Una rutina de comidas De muchos años Que luego cuando al cuerpo Eso se lo quitas Te dice Hostia, espérate, espérate Hasta que se aclimata Y dice Ah, bueno, espera Que esto me va bien Me encuentro mejor Y era lo que tú decías Dices Coño, pero ¿por qué sale todo mal? Si yo me encuentro mejor Me noto más deshinchado Me noto guay Voy mejor al baño Hago todo mejor ¿Por qué es eso? Pues por lo que está pasando Porque se estaba aclimatando ¿Qué ha ocurrido? Pues lo acabamos de ver hoy mismo Y hay que decir Que llevo dos semanas Sin poder hacer ejercicio Sí Por el constipado Y por la lesión Y aún así Yo me he sorprendido mucho De los valores Solo siguiendo la dieta Que me ha preparado él Y diciéndome Lo que me tenía que controlar No controlar y tal Y sin meter ningún tipo De producto Porque ya que cuando volveremos Tendremos productitos Y tal A ver qué tal vamos Qué tal mejoramos Y a lo mejor metemos Hasta gimnasio y todo Pero bueno Eso ya es verlo Tenemos ahí algunos proyectos También unas barras Bueno Unas cosillas Unos proyectos Unos disfraces Sí Que puede estar muy bien Y lo va a estar Entonces ¿Qué ha pasado día hoy? Ostras Que al principio Acordaros de lo del peso Ha subido Y era como Joder Otra vez sube Pero como nos acordamos No sirve para nada Pero he subido Con respecto a la de la mitad Porque aún así He bajado preso Del primero Eso sí He bajado peso Lo que tenemos que darnos cuenta Es que ha bajado Más de 2% De grasa Que eso si luego Lo lleváis al peso 2% Y hacéis el cálculo Del peso Es mucho ¿Vale? Y luego Lo que ha subido Es el agua Y el músculo El que siempre decimos Que lo subáis Todo lo que podáis Porque Es la que nos hace Que esté todo Mira Perfecto ¿Vale? Bueno Yo no soy ¿Eh? Vale Entonces Siempre que suba Porque la masa muscular Es la que nos hace Extractivos Hacemos cosas Nos movemos Podemos subir vídeos Podemos hacer todo No paramos Estamos activos Porque tenemos Esa masa muscular Que hemos visto Que ha subido Pues nada Unos 3 kilos Más o menos Pero bueno Nada Ha sido Todo fibra Chico Dios Es que esto es Infascinante Infascinante Me encanta este trabajo Porque ayudas a la gente Le sacas sonrisas Hacen que sean felices Y eso es lo que a mí Me da la vida A mí eso El Descon One Festivales Canarias Es que eso no Yo alegrar a la gente Hombre Sí claro Entonces ¿Qué más tenemos? Hemos bajado dos puntitos La edad También Tenemos ahora como 38 Solo Va a saber 13 años más De los que tengo Pero no pasa nada Va a saber como esto Va a flipar Como va a bajar esto En cuanto Nos pongamos más al detalle Y más refinados A fuego Y ¿Qué más? Grasa visceral Otro puntito menos También De la grasa visceral Lo tenemos todo por aquí Ahí Por si lo queréis ver Ahí más o menos Ahí lo dejo un ratín Se ve como un culo Claro Pero la gente Se me falta por aquí Un foco Por aquí No No pasa nada La gente lo para En casa Entonces Puede ver tus valores Uy Se me meto el pelo Tengo un montón Eso es Fascinante Y esto ha sido Por la buena rutina El pan lo ha controlado Un montón Se lo ha estado preguntando Ha bajado un montón Porque antes era esto Y ahora es Una cosa así Entonces imagínate Todas estas calorías Si las quitamos Pues La hostia Bastante bien La verdad Nada que ver Se nota mucho el resultado Yo animo mucho a la gente A la Que Contacte con Javi Por lo menos Para aprender un poco Porque Información Sí Sí Tenéis un Por ejemplo Si le habláis directamente Desde mi Oye que he visto los vídeos Tal Tenéis un Un control ¿Cómo se llama? A ver Dilo tú Sí Un estudio corporal Gratuito Como este Donde os miro todo Os comento como funciona Todo el cuerpo Y si luego queréis empezar Conmigo Genial Y si no Pues genial también No hay ningún compromiso De nada Que es lo bueno Totalmente gratis Así que Son lo bueno Javi Se enrolla muchísimo Con la gente Porque solo quiere ayudar Porque es lo que le mola A él Siendo fisio Quiromasajista O osteópata Que ya se ha sacado Por fin Ya se ha graduado Ya lo tengo Así que De puta madre Pues nada chicos Ya nos iremos viendo Sobre todo en septiembre Vamos a volver más fuertes Que nunca A convertir esto En acero puro Simple Y comentaros Que no Volvemos a No vamos a subir Más vídeos Del tema De cómo entrenar Cómo hacer todo Porque ya lo hemos visto Hemos ido un rato al parque Hacer unos entrenamientos A nosotros Tiremos algo muy especial Que puede haber algo Sí Pues eso No volver a subir otro vídeo Aquí de Pues la semana 3 Y haciendo otra vez en casa Cosas Porque él lo va haciendo Ahora que puede y todo Entonces No lo estamos subiendo Por eso Pero que lo está haciendo Cabrones Eso dice Que lo hace Eso sí amigo Yo también Yo es que porque tengo sed ahora Pero si no lo haría también Pues nada chicos Os espero que Nos veamos en septiembre Con Serie del reto Jordan 2.0 Con hacks Así que Nos vamos a pasar la vida Nos vamos a pasar la vida Javier Muchísimas gracias por todo Así que Nada chicos Hasta la próxima Gracias